¡Eso! Me enamoré, me enamoré Al conocerte a Yankashino No sé qué hacer, qué puedo hacer Para olvidarte, cariño mío Si estoy dormida sueño contigo Si estoy despierta pienso en ti Este amor que te confesó Es tan sincero, ay amor mío Es a ti, mi Daya Nos vamos a guayar Ay, ay, ay Muchos amores tuve en mi vida Pero ninguno como el tuyo Eres mi vida, mi dulce encanto Cariño mío, te amo tanto Si algún día tú me faltaras No sé qué haría, cariño mío Eres mi vida, mi dulce encanto Chulito lindo cuando te amo A mí me gustan los solteritos Los Ancashinos mucho mejor Son cariñosos como ninguno Le entregaría mi corazón A mí me gustan los Ancashinos Si son solteros mucho mejor Son cariñosos como ninguno Le entregaría mi corazón Eso A mí me gustan los de Guaya Ay, 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 ay Vamos, vamos, chicos Acá, atento De escuchar Soy de 2 de mayo Dice Estoy viendo desde San Juan de Luj Mira, Flores, Lima Eso Vamos, chicos Dale, dale Eso Ey, ey, ey Ey, vamos, ministro Achórate Tú mismo eres Tú mismo mueres Ya vamos Ya vamos a empezar Nuestras transmisiones Con fuerza, amigos Eso 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 Desde España El avalentín Domingo De las de la finca Hoy domingo Tarde de guaynito, amigos No están compartiendo Si no comparten Me voy al TikTok Últimamente No estoy haciendo caso Tanto a la página Porque me estoy yendo al TikTok Se viene la quechuita también Eso Vamos, señoritas majestades Pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Eso Dale Duro Ay, ay, ay Ahí están pasando Todas las majestades Eso Mañana Mañana estamos con Juancito, chicos Eso Hace lo mismo Mi paisanito Ay, guacur, piscú, tiramura No lo lavas No lo lavas Tiempo, lancho, buena comida Así es lo mismo Ese cholito Tiempo, lancho, buen muchacho Tiempo, lancho, ha chorado, cholo Mujeriego Mujeriego Codiciado Codiciado Un día se casa con uno peor que él Ahí le quiero ver Porque el tiempo pasa factura, mi amigo También les quiero ver Hay que ver Mi paisanito No lo lavas Ay, guacur, piscú, tiramura No lo lavas, no lo lavas Tiempo, lancho, fue la comida Así lo mismo, mi paisanito Tiempo, lancho, buenos muchachos Ahí viene el bailarín Sigue, sigue Es que están llegando gente, señores No sé si reírme a bailar o irme corriendo Llanero andino, vengate a la finca Estamos casi a Andorra Dale, duro, eso Ay, ay, ay Hola, hola Sigue, sigue Ese pasita, otra pasita, una pasita Llama para tu bailarín Dice, no, ahorita hasta recién están llegando Bailan, están pasando Hasta calentamos, calentamos Ahorita somos nosotros mismos De aquí para allá De allá para acá Llena de gente, chicos No, ha sido domingo, nunca he venido Pero yo vine siempre a otros días particulares Y no había gente Sigue, 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 sigue Eso, eso, eso Ay, ay, ay Hola, Romy Vega ¿Cómo estás? Cuando yo te conocí Cholito pañoso Tenías cara de tonto Cara de humilde Si sabes que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero Mi fiel cariñito Cara de fiel tenías hoy Mari Salvatierra Saludos, amiga ¿A dónde se va a ir el frío? Dice A tu casa se va a ir Edwin ¡Eso! Ay, ay, ay Calla, calla cuando sepas de mi vida Por favor de mí ya no hables nada Ya no soy tuya Calla, calla cuando sepas de mi vida Por favor de mí ya no hables nada Ya no soy tuya Si fuiste mío hoy eres diótera Si fui tu amor ya no soy nada Mira cómo nos juega el destino Después de unirnos hoy nos separa Mi escritorio Mi escritorio Mi escritorio En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi dormitorio me puse a llorar Es el apicero Es el apicero maldito papel Es el apicero maldito papel Ellos son testigos de este loco amor Ay, mi escritorio me puse a llorar Ay, mi escritorio me puse a escribir Cuántas veces vine a verte Cuántas cosas hice por tu amor En cambio tú me traicionabas Con tu pobrecilla me engañabas Tus labios rojos me daban besos Tu corazón son los desprecios Qué hombre malo y traicionero Engañador como tú solo ¿De qué me va a creer tu presencia? Si siempre están llenos de mentiras y falsedades Sobre esa piedra resbalosa No te pongas a jugar Sobre esa piedra resbalosa No te pongas a jugar Porque esa piedra resbalosa No te vaya a traicionar Porque esa piedra resbalosa No te vaya a traicionar Ay, encallida de mis amores Tú serás mi único amor Ay, encallida de mis amores Tú serás mi único amor Ay, encallida de mis amores Eres mi cielo, mi alegría Cual hermoso, mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría Cual hermoso, mi dulce amor Esto te digo cantando Tú recordarás y llorando Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Esto te digo cantando Tú recordarás y llorando Te llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Saludos, caballero Está bien ¡Eso! ¡Qué bonito tema! Dice Karina Pero me trae el recuerdo ¡Ay, fortunato! ¡Santi, sigues despierto! ¡Buena, buena! ¡Baila entonces! ¡Eso! 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 ¡Ah, si! Al al lado me voy a poner a bailar, chicos ¡¡Dale! ¡Dale, dale, dale!" ¡Eso! María Villegas Nazario Vázquez, saludos Dale, duro, eso, achórate, ministro Ahora, ahora, ahora Pam, pam, pam Berta Flores, saludos desde Lima Y esfuerzo, chicha, saludos Consentimiento, ministro, dice Roby Vega Ahorita, se achore, ministro Eso Hola, Nazario, desde Tarapoto Picota, la gente hermosa de Picota, con cariño Efraín y Leiva, saludos Unita más, ahí Sigue, sigue Dale, dale Gracias, María Ay, 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 ay Hay poca gente, no están compartiendo, es que me voy al TikTok Estos días, amigos, voy a compartir un video de una de mis presentaciones Por favor, ayudan compartiendo No sé, algo está restringido, creo, la página No sé por qué está saliendo así tan poquito Soy como la planta Soy como la planta del mague No sé por lo que está saliendo así tan lindo Acost ладно, bajé,iederá No sé por qué está saliendo así tan子 Est court escuchando la planta del Magüe Soy como la planta del mague Que no tiene sombras ni ramas Andaré buscando amores Ay, hasta poder conseguirlo Ima para que ya larga Ay, hasta poder conseguirlo Y si no tiene sombras Ay, hasta poder conseguirlo Ima para que ya larga Ay, hasta poder conseguirlo Ima para que ya larga Ay, hasta poder conseguirlo Es un reñito pretencioso Manuel Basilio, saluditos Percy Condori desde Tacna También saludos, amigos Saluditos Saluditos El día de hoy hemos hecho un pequeño ensayo Con nuestro amigo Aurelio Gutiérrez Más adelante estaremos transmitiendo más canciones Dale Aurelio, achórate Yo por la cuerda creo La cuerda gruesa, por favor Del bordón, del bordón Un fuerte abrazo a la distancia Gracias Sigue, 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 sigue ¡Eso! ¡Eso! Amigos, estamos esta semana que viene Estamos en Guaral Chau, amigos Cuídense Saludos Gracias, ministro Chau, 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 chau Amigos, cuídense Chau, chau, chau